qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos a este canal el taxista de la ciudad de méxico otro pago más vean a ver si se alcanza a ver ciudad de méxico y el monto por acá abajo dice acá está a ver si alcanzan a ver sale yo espero que si un poquito más creo que ahí se ve ahí bendita multa fantasma fantasma porque iba circulando sobre x calle de la ciudad de méxico un oficial está sobre la banqueta trae deteniendo una credencial de lector así y le saca con su esa cosita y al fondo yo al fondo al fondo por acá yo el papel y se ven mis placas al fondo pero de costado me dice la chica de insurgentes este es su vehículo y sus placas y yo pues si si es mi carro que quiere que le mienta claro son mis placas oye señorita pero porque no me lo sacaron de frente no sé joven lo tiene que checar en cheque en mi canal por ahí traigo la dirección en este multa fantasma así está titulada el vídeo y qué tengo que hacer pues vengo por un descuento algo no sé una sonrisa un joven ni me está cargando el sistema esta hoja me la debió de haber dado la chica de él seguridad pública de tránsito para que yo fuera a pagar porque me pidió copia de mi credencial del ine la copia de mi tarjeta de circulación y me daba una copia me quedé ahí 10 minutos con ella un poquito más 15 minutos platicando nunca cargó su sistema bravo méxico méxico yo no me voy a esperar hasta que llegue el nuevo presidente para para hacer cambios y empezar a ver cosas nuevas qué puedo hacer lo que está en mis manos ya les mostré sale la tengo que pagar porque la tengo que pagar porque si no la pago estos 859 pesos ahí dice multa 806 recargos la diferencia no 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 bueno señor oficial ojalá esté viendo este vídeo hijo de toda su red sale no puedo decir porque hay muchos chavitos que me ven se suben al taxi yo tengo un canal y así señor yo me voy a suscribir pero la gente grande sabe a qué me refiero señor oficial por usted por gente como usted por eso no nos vemos reflejado a la mayoría de los de tránsito por gente como usted sale no tengo palabras para expresar en youtube pero si esta boca dijera lo que siento así si te tuviera en frente oficial por respeto por educación por mis valores por mí lo que quieras pero hijo de toda tu red sale que te digo voy a pelear la no sé si la gane no sé si pueda encontrar al oficial que me la hizo no lo sé digo ya estoy pidiendo un mundo de fantasía verdad pero bueno te decía que la tienes que pagar porque si no no puedes verificar y si no verificas se te pasa la fecha de verificación y se si se te pasa la fecha de verificación hay un recargo de 1200 1300 pesos entonces tienes que pagar la multa extemporánea no puedes sacar el vehículo si lo sacas y te agarra el de ecología te cargó esto va arreglado y todo por un oficial que no cumple con los requisitos yo no sé si cuando son oficiales de tránsito los que levantan las multas este te hacen jurar no levantaré falsos ante un taxista de youtube no porque sea de youtube te aseguro que tú que me estás viendo porque me lo has puesto no si dice a mí me pasó hijo de su quien sabe que les voy a contar una de rápido porque estoy llegando a un destino este por el metrobús estaba tapado el el carril de donde circulan los vehículos el único libre era el del metrobús estaba tapado por un trailer y estaba allí un oficial alivianando la circulación le dice a los los carros a los vehículos estaban transitando y que estaban tapados por el trailer que no los dejaba pasar que este que se pasaran por el carril del metrobús que serían lo que mide la boca del del trailer tres metros cuatro metros porque el oficial lo dijo toma la papá al otro día o el tercer día le llega su multa señores no hagan caso mejor esperense quieren pagar mil quinientos porque medio que le llegó de mil quinientos y fracción no sabes en esta ciudad es lo mismo cuando te hacen vas circulando y está el semáforo en verde y este semáforo en verde te toca pararte en la raya de las hebras y siguen verde y de repente empieza a parpadear y de repente se ponen rojo si siguen los demás tú ya no pudiste pasar y te quedas en las hebras señor está en las hebras o sea porque no hay un poco de tú me entiendes a veces mira se me lengua la traba tengo tantos pensamientos pero no sé cómo hacerte los ver de criterio de criterio para que consideren ciertas multas no increíble no soy oficial ni lo pretendo ser me cae toco madera no es de lo lo que no sería en mi vida pero bueno cuídense suscríbete a este canal te voy a decir qué pasó con mi multa qué pasó con mi verificación qué pasó con la verificación del taxímetro con todo eso vale gracias oficial de tránsito por tus verdaderas en tontadas gracias habemos gente que nos ganamos la vida por la derecha y gente como tú tenemos que desembolsar esto porque nos va peor sale si tú que me estás viendo a gente de tránsito por él por él mira si tuviera el nombre te lo diría pero es no sé hacer más más grande este rollo lo pago y voy a ver si la verdad es que voy a ver si lo voy a pelear ustedes que dicen hagan sus comentarios la peleó no la peleó bye